¿Qué es la víctima de la intersección de calle Bolívar Balcarce y Maipú? Un recorrido por las inmediaciones del lugar pudiendo recuperar su cartera y parte de los elementos que se encontraban en ella, notando la faltante de su billetera con dinero en efectivo. Interviene en el hecho Fiscalía Regional.